Hola que tal gente de YouTube y amantes del TCG, el día de hoy traemos un video de colaboración gracias a nuestro amigo Javi. Un saludo, yo soy Javis del canal de Menacing Gym Leader, el cual es un canal dedicado a Pokémon TCG, además de tener referencias al anime de JoJo's Bizarre Adventure. Javi, hoy día, ¿qué vamos a hacer? Cuéntame un poquito más, ¿qué se te ocurrió? Porque esta idea es tuya. Y bueno, en esta ocasión me va a tocar colaborar con Mr. Toro, él me invitó y yo con mucho gusto acepté a esta serie de desafíos, un reto, que voy a explicar a continuación. Porque también tienen la mecánica de designarle, en cierto modo, la baraja al rival. Entonces, bueno, pasando al formato, es en estándar, pero la diferencia es que uno le va a designar qué carta va a usar el otro. Entonces, por ejemplo, digamos que yo le voy a designar un zigzagoon de galar, él tiene que elaborar una baraja exclusivamente de zigzagoon, agregarle un zigzagoon de galar meramente por decir, estoy cumpliendo con las normas de tener un zigzagoon, y entonces como que no tiene ninguna finalidad ahí el zigzagoon. Sí, porque la idea es no solamente designar una carta, por ejemplo, un Raichu X, y que el Raichu no haga nada en el juego. La idea es que la carta que sea designada, sea la estrella o principalmente participe mucho en el juego, ¿cierto? Y entonces, otra de las curiosidades es, conforme a las designaciones de cada uno, uno puede estarse preparando contra la baraja del otro, y bueno, esto nos saca un poquito de contexto del formato estándar. Ya ha explicado esto. Y tú, Nancy, tú partiste el desafío, entonces, ¿qué Pokémon me quieres designar a mí para que arme una baraja con ese mazo? Pues bueno, va mi designación hacia Mr. Toro en este desafío. Estoy nervioso. Que yo creo, y pienso que tiene el potencial para sacarle todo el jugo posible a una carta que a mí me interesó mucho, que es Ripperio de Espada y Escudo. Entonces, Mr. Toro, ¿tú tienes que armar una baraja de Ripperio? Me la pusiste difícil, fase 2, evolución, roca, te la jugaste ahí, me pusiste una carta muy muy buena, yo quería traer esa baraja igual. Y bueno, estaré esperando tu designación, este es mi desafío. Por si acaso, yo también le voy a designar una baraja, una carta a Javis, entonces, él va a tener que construir su baraja y vamos a jugar un combate. Y este combate van a estar en las dos perspectivas, en mi canal mediante la mía y en la de él con su perspectiva. Así que va a estar bastante interesante, bastante divertido. Y mi designación te la voy a hacer en tu canal, para que la gente vaya a verlo. Pero entonces, con todas las ganas y la fe, a probar esa baraja de Ripperio. Despedimos ahora a Javi, para poder armar la baraja. Javi, nos vemos en el duelo. Nos estamos viendo. A ver, ¿apañármelas con qué? Contra ese Ripperio. Uff, me la pusiste bastante difícil. Me costó un poquito, me costume... De hecho, me costó bastante. Estuve testeando, probando en la escalera. Mi idea principal es utilizar a Ripperio con su segundo ataque. Porque la baraja de Ripperio pega mucho daño a banca. Pega 120 adelante y 60 a todos los Pokémon que tengan contadores en banca. Tanto del rival como propios. Entonces, mi idea es poner contadores en el rival y luego debilitar a los Pokémon minis mediante temblor de cimientos. Para esto, yo pensaba utilizar la soldadora. Pero encontraba que eran muchos partidarios. Así que me fui por la sencilla. Bueno, para mí es más sencillo sacar más Pokémon. Entonces, puse Malabar para poder recuperar las energías desde descarte. ¿Cómo vamos a descartar las energías? Las vamos a descartar con Chinchino. Vamos a descartar una energía. Vamos a robar dos cartas. Entonces, vamos a acelerarnos mucho, mucho. Ojo ahí que no puse nada para recuperar cosas desde descarte. Generalmente pongo Cañas, pongo Brook. Pero en este caso no puse nada. Así que mis atacantes van a ser Rhyperior y va a ser Giratina. Porque Giratina pega mucho, pega 130. Entonces, si nos van, podemos mandar el Giratina adelante. Aparte tenemos hechizo para poner más contadores. Entonces, Santorio del Castigo no puse. Porque dije, mazo de... No va a utilizar Pokémon GX. Así que nos fuimos por la sencilla. Tenemos muchos Pokémon. 24 Pokémon. Y quizás la estrella sería Wisin. Porque con su habilidad Bomba Arrasadora. Si lo descartamos mediante Hela. Vamos a poner un contador en todos los Pokémon. Entonces ya aseguramos 60 puntos de daño. Quizás me hubiera venido mejor poner un Mew. Para proteger nuestra banca. De ataques rivales. Y tenemos solamente 4 partidarios. Pero es un mazo bastante rápido. Aparte tenemos el Cinturón Negro. 3 copias. ¿Para qué? Para que el Rhyperior ataque con 3 energías. 1 puño y 2 incoloras. Tratamos de acelerar bastante este mazo. Vamos a ver... ¿Cómo funciona? A continuación... No, mentira. Vamos a ver cómo funciona en el siguiente duelo. Recuerden, btsgostore.com. 5% de descuento. Para comprar cualquier paquete promocional en la tienda ptcgostore.com. Y también tenemos el auspicio de la tienda física New Pirexia. Ubicada en el norte de Chile. Arica específicamente. Pero puede hacer envíos al resto del país. Vayan a las redes sociales de ptcgostore.com. Y de New Pirexia para darle amor y cariño a nuestros auspiciadores. Así que... Y también vayan al canal de Menanzi. Por eso estamos haciendo colaboración. Para apoyar a nuestra comunidad de youtubers de cartas Pokémon en español latino. Somos poquitos los que hacen contenido en español latino. Así que hay que apoyarnos y crear una comunidad del TSG latino. Si conoces a alguien que quiera participar en estos desafíos. Coméntalo acá abajo. Si tú subes videos a YouTube. También podemos hacer una colaboración. Y hacer que esta comunidad crezca poco a poquito. Suave, suavecito. Como diría Luis Fonsi. Una canción muy vieja. Sí. Pero no importa. Ya chiquillos. No se pierdan el próximo video. Donde vamos a partir con el duelo. De... Versus... Riperior. Vamos a ver cómo funciona nuestra baraja de Riperior. Sí, es una versión muy beta de esta baraja. Pueden mejorarla. Pueden cambiar algunas cartas. Obviamente a su elección. Pueden poner cosas para recuperar. Pueden poner cosas para protegerse en banca. Así que este es un arquetipo de mazo. Ya. No se queden con... Como lista final. Y quiero ver cómo nuestro amigo Menanzi. Hace su baraja de... Porque... Hace mucho, mucho daño. Así que... Lo dejo cordialmente invitados. Para el siguiente video. Donde... Vamos a echar a pelear al... Contra los Riperior. Sin nada más que decir. Me despido. Yo soy Mister Toro TSCG. Nos vemos en el próximo video. Bye bye. Aprovechando que tenemos un poquito de tiempo. Vamos a mandar unos saludos especiales. Para Germán Valenzuela. Que nos dejó un comentario en el video. Abriendo 70 sobres. Así que un saludo Germán. Muchas gracias por comentar. Qué bueno que te hayan tocado hartas cartas en físico. De un juego físico lamentablemente. No da el cachín cachín. También... Para Martín Sepúlveda. Este globo está roto. El globo helio. Sí, está rotísimo. Ojalá no lo baneen para estándar. Y sí para expanded. Porque está que el deo todavía. Está el necrosma alas del alba. Entonces se podría utilizar bastante. Otro saludo para Wendy Donoso. ¿Haz otro sorteo de los comentarios? Sí, se vendrá. Se vendrá el sorteo de los comentarios. Pero estoy juntando sobrecitos para el sorteo de los 1500 suscriptores. Ya faltan 900 y algo. No, 90 y tantos suscriptores para llegar a los 1500. Así que falta poquito para el sorteo. Donde vamos a regalar muchas cosas. De entre eso vamos a regalar un ADP. Un Mew Mewtwo. Muchos sobres de espada y escudo. De mentes unidas. Y de eclipse cósmico. Así que estén atentos al sorteo de los 1500 suscriptores. También un saludo para Ferranmont Mollis. En mi opinión la caña es mejor. Sí, la caña actual es mejor. Porque te permite recuperar dos Pokémon y dos energías. Así que awesome. Y un saludo para DigitalX30. ¿Alguien se ha dado cuenta que la Magnolia Rainbow está más cara que la Full Art? También pasa lo mismo con la Roxy. ¿En serio? Sí, pues que las Rainbow son más caras. Las Rainbow son como súper raras. Por eso están más caras. Bueno gente, ahora sí me despido. Le mandamos unos cuantos saludos para nuestros queridos suscriptores. Si quieres dejar y pedir tu saludo. Está mi Instagram, pedro.ignacho. Ahí recibo los saludos correspondientes. Y los mandamos en el próximo video. Ahora sí. Vayan al video de Menancic Gym Leader. Para ver qué Pokémon le designé. Yo creo que igual lo spoileé un poquito al final. Pero vayan a ver cómo construye su baraja. Y después vamos a ver los duelos. Así que ojito ahí cómo funciona un Rhyperior contra la carta que le designé a Menancic. Sin nada más que decir. Nos vemos en el video de Menancic. Y luego en los combates. Están bastante divertidos. Se lo aseguro. Están para la risa. Están muy muy jocosos. Así que no se pierdan los videos. Bye bye. ¡Suscríbete al canal!